Mi padre, el que me obliga de carrete, adiós, adiós mi amante Eso compadre, para la ocasión, para la ocasión ahí para todos los compas que hoy se despiden de su chiquilla para largarse para USA compadre Es un nuevo ritmo, que sabrosa estar, es un nuevo ritmo, que sabrosa estar Fácil o duro, que sé, hay que disfrutar Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de la viva Hay que disfrutar, todas las muchachas pasen a bailar, pasen a la pista ¿Qué les va a gustar? Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de la viva Hay que disfrutar, todas las muchachas pasen a bailar, pasen a la pista ¿Qué les va a gustar? Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de la viva Hay que disfrutar, todas las muchachas pasen a bailar, pasen a la pista ¿Qué les va a gustar? Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de la viva Hay que disfrutar, hay que disfrutar, hay que disfrutar Hay que disfrutar, pasen a la pista ¿Qué les va a gustar? Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de la viva A ver ese algo, compadre. Ya quisiera estar con ellos, ya los quisiera mirar. A decir que los quiero y nunca los voy a dejar. Ando en busca de una blanca palomita, dice, ya es traidor. Un dolor dentro del alma, dolor y grato. Si me dieras un retrato y nunca, nunca. No te dejaría jamás. Solo haciendo a mi mujer la sangre me dijo. Con su boquita ni sueño, no tengo mucho. Corazón ya voy para. Otra. Sojo. 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 Y el que no lo mueva No se va a ganar este disco que tengo en la mano Y el que no lo mueva No se va a ganar este disco que tengo en la mano Y el que no lo mueva No se va a ganar este disco que tengo en la mano No se va a ganar este disco que tengo en la mano Y el que no lo mueva Y el que no lo mueva No se va a ganar este disco que tengo en la mano Y el que no lo mueva 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 ¡Gracias! 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 Vengo a terminar contigo, que la práctica es mi pena No quiero ser más zurda, mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta, lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo, solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Tan solo me hacía sufrir, y de mi fe se hace cada rato ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Tan solo me hacía sufrir, y de mi fe se hace cada rato ¿Por qué de una prisa me ha faltado un farolito? Ya no traba las paredes cuando se daban besitos Muchacho enamorado que pasito se lo bajó Hizo todo apagado y rompe el farolito ¿Sí? ¿Sí? Se rompe el farolز, se rompe el farol, se rompe el farol vitalỗ ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? Se rompe el paro, se rompe el paro, se rompe el paro, paro, paro Me trago algo de cerveza, que me va de ese pescar, pa' que se sienta feliz Y ahorita no vas llegando, nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile, a bailarse ni siquiera, a muerte andaba en el aire Ellos no la resistieron, como les dijo su padre, cuando de muchos ayer Llegaron muchos dos gargales, pijón, 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 pijón Andando tras los jagales, abrieron todos el fuego, así matan los cabardes, cuando no salgo ese miedo Un evento solitario, sin esperanza ninguna, cuide el reto en tres caballos Un montón de horas, un montón de horas, pijón, 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 pijón Un montón de horas, pijón, 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 ¡Gracias!